Back in ETV La potestad ya, ya de cambiar tus realidades Cree en el poder mental, supremacía vital Tus raíces son tus prioridades Campi, causa y pan, ambi, guay, ki, siempre fuerte Maikunaña, kapungin, chis, kalfa, siempre fuerte Kaikukutin, ninas, hinchis, un kuhuay Harin, rico y manakum, mi bro, siempre fuerte De lo que digas nada puedes creer Debes tener una guarida si hay que correr Poder responder siempre, libertad presente En el camino que quedamos recorrer, siempre fuerte Para luchar por tu verdad, siempre fuerte En bloque somos unidad, siempre fuerte Aquí no existe adversidad, siempre fuerte Siempre fuerte, y siempre fuerte Aunque se mueva la marea, siempre fuerte Somos antorcha que se eleva, siempre fuerte Más fuerte que cualquier problema, siempre fuerte Siempre fuerte Unan, nascuay, ni un millón y marimuni Jaipata, underground, santa, sujuis, manthaghjaj moni Y ya! Kaina, tumpan, ena, ha, y intar, y curi muspa Hanay, manta, guaman, china, chayamuni Chinita muspai, huaqui, supa y cuna, jawa muspa Cha ina matajatun, jazz pan, yonjacan, guate perpan ¡Suscríbete! 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 la música ahí fue una conexión. Y Ashkiri como que hace una música también fusión y una conexión medio como que andina ahí. Me encanta. Sí, bastante. Nos conocimos por... Bueno, yo lo conocí a él porque participamos en una convocatoria del Ministerio de Cultura y los tres, o sea, Liberato, Ashkiri y otra banda más, quedamos como seleccionados. Entonces, como busqué para ver qué era. ¿Qué era Liberato? No lo había escuchado. Él tampoco nos había escuchado antes. No nos habíamos escuchado antes. Entonces, como vi Liberato y busqué Liberato y dije, man, ya qué chévere. Está bien bacán. Y nos suscribimos, nos contactamos y luego lo invitamos para participar y ya. Bueno, me gusta mucho que se hayan fusionado, chicos. Más bien, ¿dónde pueden conseguir su música? ¿Escucharla o comprarla? Bueno, Ashkiri y Liberato estamos en internet, Facebook, YouTube. Nosotros tenemos una producción que está en discotiendas, El Grito, Galerías Brasil, Kilka. Y Liberato, no sé. El disco ya sale el 7 de julio por Facebook. El disco Rima y Pueblo. 15 temas de rap en quechua y estilos afro y andino. Y bueno, espero que la gente lo escuche y nada, el puño arriba. Ya saben que desde el 7 de julio han empezado a vender el disco. Rima y Pueblo. Así que muchas gracias por estar aquí en el balcón del Británico. Muchas gracias al Británico otra vez por permitirnos estar aquí en el balcón. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por ver. Chau. Chau. arme a mí. ame a mí TV. Chau. 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 Chau.